Hijo, ya saben muchachos, primero matamos a todos a plomazos y después preguntamos si podemos pasar, así que ojo porque el ataque es inminente y es inevitable, esto se va a calentar y se va a poner demasiado intenso, ya les dije, una muerte tendremos la siguiente semana. Vuelve a mi, capítulo número 66, el momento que todos estábamos esperando, la plática pendiente entre Santiago Cepeda y Nuria, nuestros protagonistas de esta serie, que es lo que pasa, Santiago le ofrece la ayuda a Nuria, mira, el es Roberto y fue abogado, entonces créeme, el te va a ayudar, el quiere ayudarte a ti. No es de parte mía, sino él quiere hacerlo, entonces, por favor, Nuria, acepta la ayuda. Asimismo, más tarde, ya que Nuria aceptó la ayuda, ¿qué creen? Vemos que nuestra protagonista y Santiago comienzan a hablar acerca de una posible relación, Santiago le dice a Nuria que él todavía la sigue amando con todo su corazón y que ni un solo segundo la ha dejado de pensar. ¿Y qué creen? Nuria le dice a Santiago que le agradece por todo lo que ha hecho por ella, te debo muchísimas cosas, me salvaste la vida, me acabas de dar la mejor noticia y es que sabías dónde estaba mi hijo y mejor aún, hiciste que me reencontrara con él, entonces te debo muchísimo, Santiago. Y si te soy honesta, también te sigo sintiendo mucho por ti, te sigo amando, pero solo te puedo ofrecer mi amistad, solo vamos a ser amigos, solo podemos ser amigos. Así que lo siento mucho, pero es lo único que puedo ofrecerte.